Salieron de San Isidro procedentes de Tijuana Traían las llantas del carro repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camellia la Tejana Pasaron por San Clemente, los paro, la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra si quiere un hombre, por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si es hembra, se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood Se pasaron en un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Y ahí tan bien les pagaron Emilio dice a Camellia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Cambellia Y Emilio mataba La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camellia Nunca más se supo nada Nunca más se supo nada